Se viene actualización de Clash of Clans en el mes de abril En este vídeo te voy a contar algunas de las novedades que va a incluir la próxima actualización Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845 Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a cubrir el primer sneak peek de la actualización de abril de Clash of Clans Estamos grabando en la Developer Build y os voy a enseñar todas las novedades que va a traer el juego en esta actualización Que no es que vaya a ser una gran actualización, tampoco va a ser una actualización chiquita Va a ser una actualización que yo después de haberla leído la verdad es que pienso que está razonablemente bien Que tiene cosas que dices, bien pensado Antes de nada pueden utilizar el código Álvaro845 en la tienda de los juegos de Supercell Es una manera muy bonita de apoyar el contenido al igual que suscribirte o dejar un like O comentar que este canal existe con cualquier amigo o compañero de clan Empezamos con mejoras en el chat del clan y es que ya sabéis que podéis hablar en el clan Hemos tenido la posibilidad de poder poner algún mensaje que lo puedes marcar y lo puedes fijar Sobre todo para los líderes y los co-líderes Pero ahora se incorpora la función de taguear Es decir, puedes escribir un mensaje a un miembro del clan Por ejemplo, ataca en guerra y quieres taguear a alguien Pues puedes taguear a un miembro del clan En este caso todas las personas se llaman Álvaro845 Puedes taguear a los líderes, puedes taguear a todo el mundo De en plan de, oye todos tenéis que atacar en guerra O a lo mejor solo es una persona a la que le falta Y de hecho cuando estáis poniendo la notificación Tienes la opción de decir si quieres mandarle una notificación a este jugador También puedes desmarcarlo, a lo mejor no quieres Pero si, vamos a mandarle una notificación y vamos a decirle Oye, pesao, ataca en guerra de una vez Pues ahí tenéis la notificación que queda puesta con el tag del jugador Las notificaciones por supuesto si vas a ajustes, a más ajustes y bajas por aquí Vas a encontrar un ajuste donde podrás determinar si quieres o no quieres que te notifiquen desde tu clan Vale, fijaos, etiquetados en el chat del clan Si esta opción está activada recibirás notificaciones cuando te etiqueten en el chat del clan Aparecerá marcada por defecto Pero podéis cambiarla, que sepáis que cuando os unéis a un nuevo clan No vais a poder taggear a nadie hasta que no pasen 30 minutos Porque si no esto se convertiría en un spam constante Más cosas, tenemos nuevo nivel de castillo del clan De esto hablaremos en un sneak peek en el futuro Por eso te digo que te suscribas y que actives notificaciones Porque hay más cositas por venir Pero el caso, nuevo nivel de castillo Vosotros lo hacéis como que no habéis visto el diseño Bueno vale, si lo habéis visto Bueno, el caso, vamos a lo importante Cuando pidáis tropas con el nuevo castillo Veréis que hay un espacio adicional Para poder pedir una máquina de asedio más Es decir, tú puedes decir Vale, quiero que me donéis Pues lo que vosotros habitualmente pidáis en el castillo Pero luego podéis venir aquí y decir Vale, y también quiero un ariete Porque no tengo Y también un zeppelin Y lo mandáis directamente Le dais a confirmar Bueno, vamos a poner un hechizo también Le dais a confirmar Necesito refuerzos Y así es como va a aparecer en el chat Así es como otro jugador va a llegar y va a decir Ah, pues yo dono Y dependiendo de vuestro nivel de clan podréis donar Las dos máquinas bélicas incluso Vale, podéis decir Vale, pues mira Aquí tenéis el dirigible Aquí tienes el ariete Y luego pues lo que falta Pues también lo puedes rellenar Cuando vosotros estéis por atacar Una vez que os han donado dos máquinas bélicas No significa que podréis utilizar dos máquinas bélicas En el ataque, vale Lo que significa es que vosotros podéis hacer vuestro ataque Pero cuando vayáis a utilizar la máquina bélica Podéis seleccionar entre Las tres máquinas bélicas Que puedes tener tú construidas previamente Y las dos máquinas bélicas que te han donado Como veis sale el loguito del castillo del clan Y puedes decidir utilizar cualquiera de estas O por el contrario A lo mejor quieres guardarte Lo que te han donado en el castillo del clan Para otra ocasión Y utilizar una de tus propias máquinas bélicas Cualquier cosa es perfectamente válida Lo único es que en el espectador de la repetición Tú no puedes pulsar en el ariete Para ver exactamente Cuántas máquinas bélicas tenía disponible Así como puedes pulsar en el rey bárbaro O en la reina arquera Por ejemplo Para ver cuál es el equipo Que llevan activos estos héroes Durante esta partida Tremendo gameplay por cierto Tenemos también cambios en la base del constructor Y cuidado porque van a empezar a cambiar las cosas En la aldea nocturna seguramente Pero de momento Vosotros no podríais tener nunca Este diseño de aldea Para ver exactamente El progreso de vuestros edificios Porque lógicamente Si se atacan así os van a reventar Bueno pues ahora Vamos a poder tener Una base activa En este caso es esta Que tengo yo aquí Pero puedo establecer otra base Como base defensiva Puedo querer que a lo mejor Este diseño Sea el que sea la distribución defensiva De manera que ahora mismo La base que va a defender Va a ser la de la izquierda Pero yo puedo estar con esta base tranquilamente Y cualquiera puede visitarme Esto era un problema Porque la gente solía entrar a visitar A ver qué bases tenías puesta Y aunque no puedas ver las trampas Es una clara desventaja Cuando quieres organizar competiciones Por ejemplo de la aldea nocturna También por cierto Ahora que estamos hablando De la aldea nocturna Que sepáis que los juegos del clan Van a ponderar un poquito mejor Las tareas de la aldea nocturna Porque algunas te daban muchísimos puntos Y en verdad había que hacer una mierda Entonces ahora va a estar mucho más ajustado Y también ya que hablamos De los juegos del clan Que sepáis que van a incorporar misiones Que van a consistir en hacer cosas Con los héroes Equipando un equipo en concreto Es decir Utiliza la flecha gigante De la reina arquera En dos batallas Vale pues ya está Eso puede ser una tarea No os lo puedo enseñar Porque la de Beloperville No están puestos los juegos del clan Pero me entendéis Más cosas súper importantes Sobre todo en el tema de donación Que sepáis que han boosteado Un poquito Los límites de donación Para los distintos niveles de clan Vale entonces Los galardones de clan Ahora tendrán un poquito más de efecto De momento seguimos sin más cosas Para cuando empieces a subir Tu clan por encima de nivel 10 Pero bueno Yo imagino que en algún momento Esto acabará llegando A Clash of Clans Muy importante también El bonus estelar El bonus estelar Ya sabéis que depende De la liga en la que estéis Y te dan recursos Oro, elixir E incluso elixir oscuro También por el bonus estelar Te dan minerales Pero cuando tenemos estos eventos Donde nos dan un por dos Un por tres O un por cuatro De bonus estelar No aplicaba los minerales De hecho El último evento De Rumble Rumble Que anunciamos aquí en el canal Y demás Hice un vídeo al respecto Fue un poquito cho Porque los minerales No los multiplicaban Bueno pues a partir de ahora Si hay un multiplicador O un evento Que multiplica el bonus estelar También va a afectar A los minerales Eso está muy bien Que sepáis que en el laboratorio Cuando estéis investigando algo Que aparece una barrita arriba Si tenéis al duende este Y le habéis pagado gemas Para que esté también trabajando Pues van a aparecer dos barras ¿Vale? Un cambio súper fundamental Este sí que era ironía El anterior no El anterior estaba bien En la capital del clan Van a cambiar algunos balances En cuanto al límite por ataque Y el límite de recursos Que vas a conseguir Pero quizás os interesan más Los cambios que vamos a tener En la guerra de clanes Las aldeas de ayuntamiento Nivel 16 Que se enfrenten a otras aldeas De ayuntamiento Nivel 16 Conseguirán minerales brillantes Los que son de color amarillo En lugar de 5 Van a conseguir 6 Que eso también está bastante bien Y de hecho Las recompensas por perder Van a pasar del 43% al 50% Y las recompensas por empatar Que eso es muy raro Pero pasarán del 50% al 57% Y esto aplica a los recursos Pero también a los minerales Se va a permitir poder hacer guerras De 35 contra 35 Y 45 contra 45 Y también que sepáis Que a partir de ahora El equipo de los héroes Es decir El nivel al que tengas El equipo de los héroes Se va a tener en cuenta A la hora de hacer el matchmaking Porque claro A lo mejor tienes un rey bárbaro Nivel 90 Pero tu equipo es nivel 3 Y ese rey bárbaro Pues no sirve para nada Ah y por cierto Los líderes y los colíderes Podrán mandar una petición Al chat del clan Para que la gente Se apunte a la guerra Es decir Se acabó esto del perfil De ponerte en rojo Ponerte en verde y demás Sino que pueden mandar Un mensaje Al chat del clan Donde la gente diga Yo quiero participar en esta guerra Y te apuntas El problema que tiene eso Es que luego Como te hayas apuntado Y no ataques Te vas al carrer Y finalmente El frasco de aceleración El equipo de la luchadora Lo van a nerfear fuertemente A partir del nivel 9 Nivel 9, nivel 10 Así hasta nivel 18 Van a cambiar la velocidad Aquí en el aumento De la velocidad de ataque Pone 14 Y antes era 15 Vale A nivel máximo Antes ponía 18 Y ahora va a ser 16 Con lo cual bueno Pues es un cambio importante Y hasta aquí En el sneak peek de hoy La mayoría son cambios De mejora de la calidad de vida Como se llaman Hay un montón de bugs Que van a arreglar Por ejemplo el centinela Que ya no sea tan probable Que siga una cazadora Etcétera Etcétera Pero sobre todo Estos son los principales cambios Que nos vamos a encontrar En el juego En los próximos días Trataremos en más sneak peeks El contenido nuevo Que va a incorporar Class of Plans Como por ejemplo Os sacaré dudas Sobre exactamente Que más cositas tiene Ese castillo Con ese nuevo nivel Y más cosas Que están por venir Suscríbete Activa notificaciones Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao